Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, hoy os traigo un macete de chamán. No sin antes comentaros que probablemente cuando estéis viendo este vídeo estaré por ahí de vacaciones. Me he ido una semanita por ahí de relax, del 1 de julio hasta el 7. Y bueno, he dejado un par de vídeos programados, más que nada para que no os quedéis sin contenido durante esa semana, ¿no? Bueno, hoy os traigo un Big Saman, mazo que todavía no había subido. Es curioso porque había subido otros mazos Big, ¿no? Pero el Big Saman no, quizás, pues bueno, como he visto que también lo han subido otros youtubers y tal, pues bueno, al final lo he ido dejando, dejando, dejando y, pues bueno, hasta ahora, ¿no? Bueno, un mazo bastante, bastante guay en el sentido de que llevamos muchas cartas de la nueva expansión y es bastante viable, diría que es probablemente el mazo más viable de Big. Dentro del meta actual. Y muchas cartas nuevas. Archimado Feroz por aquí. Golpe de Stutz. Fuente Andante, que es un bicho extremadamente fuerte para esta clase. El Transmutafango, que es una de las cartas que le dan viabilidad a este arquetipo. Bueno, Plan de Ágata por aquí. Espíritu. Bueno, esto es de la anterior expansión, sí. El Brebaje. El Brebaje también es de la nueva. Así que, bueno, un mazo bastante novedoso en cuanto a cartas y es bastante divertido. Todos los mazos Big sé que os suelen molar bastante, suelen quedarse partidas bastante chulas. Y nada, vamos a echar unas partidillas. Os comento lo de que me he ido por ahí más que nada porque puede que os resulte extraño que me ponga a jugar y veáis que estoy en rango leyenda todavía. Por lo que os he comentado. Porque antes de irme, estoy grabando esto el sábado. El sábado 29 de junio y por eso todavía estoy en leyenda. Pero claro, esto pues probablemente igual lo suba el lunes o el martes y veréis que sigo en leyenda. Así que, bueno, a ver qué partidas nos salen. Vale, contra la druida me imagino que será un druida... Bueno, a ver, es difícil imaginarse, ¿no? A finales de mes la gente te puede jugar ya cosas más troll, pero lo normal que sea un druida tokens. Pero sí, a final de mes tal, no sé qué, puede que la gente igual se lance más a jugar cosas un poquito más troll. Vale, la mano pues no es muy buena. Sueles buscar el transmutafango, ¿no? Y ahí está. Yo en esta lista he metido... He metido, por ejemplo, una tormenta. No sé, he quitado... No tengo alakir, lo he intercambiado por kairne. Bueno. Vale, esto es bastante problemático. Pero no lo podemos matar de primeras, ¿no? No tenemos nada. Poder de los salvajes. Problemático. Seguimos sin poder matarlo. Mira, visión lejana por aquí, creo que vamos a jugarla. Y a ver si... Mira, esto es bastante bueno. Esto es muy bueno, gente. Hay listas que no llevan esto, pero por ejemplo... Jugar esto en el 5 es... Uf, es muy bueno, ¿eh? Es que le voy a intercambiar toda la mesa. La mesa entera le voy a intercambiar. Y si me robo el hechizo de coste cero... Podría... Liársela mucho. Vale, ¿optimizamos el turno para jugar un brebaje aquí y curarnos? ¿O no merece la pena? Yo creo que no, ¿no? A ver, podría igual... Eh... Jugar un maleficio. En plan, un poco... El maleficio no va a tener mucho valor, ¿vale? O sea, no... No voy a tener muchos más turnos. Para igual... Jugarlo. Entonces... Voy a hacerlo ahí para que igual... No sé, no genere más valor. Pues si tiene otra segunda llamada. O sea, otro segundo poder de lo salvaje o algo así. Vale, eso es bastante problemático. Pero con esto le voy a poder intercambiar muchas, muchas cosas. Toda la mesa. Toda la mesa entera. Toda la mesa entera. Es que fijaos qué bueno es esto, ¿eh? O sea, es que... Es increíblemente bueno. Increíblemente bueno. Sí, ¿no? O sea... Sí. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, gente. Vale. Ok. Tenemos a Nación. Lo único que, bueno... Se le ha quedado eso ahí. A ver... Estaría guay jugar Eureka y que nos salga una fuente. Pero claro, tenemos esto aquí. 50%. Es un poco... La movida. Es un poco la movida, gente. Tengo varias opciones. Desde jugar... Tres veces el brebaje... A jugar transmutafango. El transmutafango, pues... ¿Qué nos puede interesar? Me pregunto. Pues por ejemplo, un Ciliax. Por ejemplo, una segunda copia de Fuente Andante. Pero no nos valdría, por ejemplo, cartas como Isera. Ni Archimau Feroz. No nos valdría. Esto... Pues es un 50. Es que... Si... 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 Tengo la suerte de que sale la Fuente. Es... Es demasiado bueno, ¿no? Es que... Es 50%. Pero... Es que si... Si no... Aquí... Estoy... Mira. O sea, si juego esto, solo estoy un poco ralentizando lo inevitable. ¿No? Que a la vuelta me va a pegar de mucho. Y voy a tener... Voy a estar en las mismas. Entonces, si juego esto, me la estoy jugando mucho a que me salga o un Ciliax o una segunda copia de Fuente Andante. Pero también te puede salir... Pues te puede salir Isera, te puede salir Archimago, te puede salir Kairne. Entonces, pues... Yo creo que voy a jugármela aquí al 50. Me sale bien. Y le voy a dar... Provocar y... Y la sanación. Sí, a ver, aquí es que es eso, tío. O sea... Jugar dela al 50. Porque si no... Y aquí ya puedes meter el Transmutafan. El Transmutafango a gusto, ¿no? Y un espíritu o algo así. Vale. Vale, vamos a meter esto. Y un Gran Blue del Chumbo igual. O un espíritu ancestral o algo así. Vale, un Kairne. Igual un espíritu ancestral probablemente. Se quede mejor. Vale. Ok. Tenemos Fuente para seguir estabilizando. Estabilizando. Me Canguro. Vale. Vale. Pues nada. Nosotros vamos a... A seguir jugándole bichos. Ya que él no quiere tradear... Ya tradeo yo. Ya tradeo yo por él. Vale. Rugido. Muy bien. Rugido. Y surrender. Vale. El turno crítico es el del 50%. Hemos ganado el 50% y ha salido bien. Pero si... O sea, si nos llega a poner el Transmutafango... Probablemente hubiésemos perdido. Pero era... Era el play. O sea... Era el play porque... Tenía muchas menos opciones de que me... De que jugando el Transmutafango me... Me saliese bien, ¿no? Bueno... Además, si me hubiese salido una segunda copia de Fuente Andante con el Transmutafango... Tiene 4 de salud. No podía... Bueno, en ese caso... Pudiese... Pudiese... Pudiese intercambiado bien también, pero... De la otra forma, tío... Intercambio, juego el hechizo de coste cero... Se queda un 4-8 con provocar en la mesa... Era mucho mejor. Sin duda. Vale, el choque de tierra contra Warrior tiene valor. Sobre todo contra... Zipizapes. Lo único, ¿no? Contra... Un acólito o algo así. Pero más allá de eso... Es una carta que... Se me va a quedar bastante... Bastante muerta, hermano, ¿no? La visión... Sí. O sea, la visión no está mal. La visión no está mal, supongo. ¿Qué vamos a pasar? Nos puede llegar a... A ganar aguantándonos, ¿eh? Pero bueno, hombre... Esto le suele... Le suele doler... Si no tiene silencio, gusto... Bueno... Vamos a... Probablemente jugamos esto... Plan de agaza por dos... Bueno, para cuando vayamos por detrás... En la mesa no está mal... Jugarlo por dos... Nos puede dar bastante tiempo... Si luego igualmente... Combinamos con algún bicho... Vale... Otro plan de agaza... ¿Tiene sentido hacer poder de héroe? Si sale el D1 le voy a dar armadura... Bueno... Le doy algo de armadura... Oye... ¿Qué más da, no? Supongo... Si sale... Otro que no sea ese... Pues igual se lía... Y hay que intercambiar... Vale... Pues vamos a meter esto, ¿no? O esperamos a... Combinarlo con espíritu ancestral... No, supongo que lo jugamos igual... Sí... Vamos a jugarlo ya... Fuente andante... Vale... Le intercambio las dos cosas, ¿no? Y no tiene sentido jugar esto, ¿no? Si quiere jugar una... La coste 4 esta con embestir... Pues que la juegue, ¿no? Sin más... Tampoco... Esto tampoco es que me interese mucho jugarlo sobre eso, ¿eh? No me interesa... Me interesa más jugarlo sobre cairme... Sí... Sobre cairme me interesa más... Vamos a jugar cairme... Y si nos lo deja vivo... Pues a la vuelta me tenemos un espíritu, probablemente... Vale... Nos lo intercambia... Ok... Ok... Bueno, metemos esto... Gran voodoo del chulo... Eso para más adelante, probablemente... Maleficio... Se nos va a quedar un turno un poco flojo, ¿eh? Vale... Pues en la cara... Se nos queda un turno un poco feo aquí... Un poco... Un poco sin más, ¿no? Vale... Le puedo intercambiar eso con la fuente... Supongo que no hay mucho más opción, ¿no? Vale... También... Si nos sale Isera... Combinar con el Transmutafango Isera... Y el Espíritu Ancestral... Estará bastante bien... Vamos a meter esto... Para tradearle eso... Y a la vuelta jugamos el Transmutafango... Combinado con... Con el Espíritu, pues probablemente... O con un Gran voodoo de chulo... Vale... Justo he tenido los dos dinamánticos en la mano... 17 cartas tenía... En el mazo... Tampoco es que... Vale... Pues de aquí... Eh... Isera, ¿no? Isera o Golpetestuz... Una de los dos... A ver si sale Isera, tío... Soy el susto en la noche... No... Fuente andante también... Ah... Vale... Pues... Puedo meter un... Gran voodoo del chungo... Aquí... Espero que no tenga un silencio, tío... Si tiene un silencio... Pues tío... ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer, no? Esperemos que no... Armijer... Vale... Bueno... 9-9... Lo podrá matar con un embate o algo así, ¿no? Supongo... Supongo... 16 cartas... Vamos bastante parecidos... Vale... Moneda embate... Ok... Bueno... Pues a partir de aquí ya... Se nos va a complicar más... Porque él va a tener el boom equipado... Y... Va a ser más complicado, ¿no? Vale... Pasamos... Vale... Una grinalta está bastante bien... Está bien, sí... Un buen... Un muy buen coste 6... No nos podemos quejar... La verdad... Seguirá pudiendo matarlos... O sea... Eso es así... O sea... Ya cuando llega... Turno 10... Y tiene boom equipado... Es un mazo muy absurdo... Demasiado... Demasiado absurdo... Porque... Pues eso... Con una sola carta... Mira lo que te ha hecho... O sea... Con una sola carta... Te la lía demasiado... Tiene sentido jugar Ciliax... Para seguir presionando algo... Lo que necesito es... Isera o cartas así... ¿No? Supongo... Nada... Si es que ya... Lo voy a jugar... Pero sin más... No creo que nos llevemos esto... O sea... Bastante complicado... El guerrero te aguanta bastante bien... O sea... O puedes ganarle... Pero tienes que armar ya... Un mazo muy muy codicioso... Enfocado a ganarle... Y entonces luego... Pues... Pierdes... Pierdes potencial... Contra... Contra otro tipo de... Emparejamientos... ¿No? Eureka... Vale... Pues esto lo espera... Es reservarlo... Para cuando nos... Nos entre una Isera... O algo así... Vale... Voy a intercambiar aquí... Y estos turnos... Pues son muy clave... Que yo no estoy haciendo nada... Y aquí es cuando igual... Deberías igual... Intentar presionar un poquito... Armígel... Vale... Isera... Isera... Y... Y un espíritu ancestral... Para poder... Continuar con la presión... Y aparte Isera... También te da bastante valor... Isera... Sanación... Nueve cartas... Pues nada... Toda mi mano... Es una mano súper reactiva... Y súper situacional... Cartas como... Sanación... Cartas como... Como estos son situacionales... Hombre... Si me llena... Pues tengo... Tengo limpiezas de sobra... ¿No? Pero... Pero claro... Joder tío... Voy a tener que tirar un choque de tierra... A lo bobo... O sea... Tal cual... Voy a tener que hacerlo tío... O tirar esto... No sé... Esto puede llegar a tener valor igual... En otro... En otro momento... Con un golpe de estudo o algo así... Sin más... Jejeje... Pues nada... No hay más opciones... Y es que... No hay más... En el momento en el que nos robemos un bicho... Pues igual puedo jugar esto... Pero... Así... No hay más que podamos hacer... Es un guerrero control... O sea... Va a tener Lysiana... No está haciendo nada... O sea... Tiene una mano también... Súper... Súper reactivo... Pues nada... Vale... No hay más que hacer... Pasar... Y listo... Esperar a que nos robemos esas cartas... Y será sobre todo... Vale... Eso... Evidentemente... Que le va a caer un mal... A un choque de tierra... Muy bien... Y al otro... Pues un maleficio... Probablemente... Muy bien... O... O puedo tirar un área... Eh... También... Lo que me dé la gana... Golpete estudo... Vale... Pues... No... Un área supongo que es más... Más y más... ¿No? El golpete estudo... Es que... Realmente de aquí quiero sacar otra Isera... ¿No? Si quiero... Si quiero poder llegar a ganar esto... Si quiero... Si... Si quiero tener opciones... Necesito de aquí sacar una Isera... Extra... No quiero... No quiero un golpete estudo extra... En este emparejamiento... Pero a ver... Aquí igual... Ahora lo juego... Juego igual esto... Y bueno... Pues no está mal... ¿No? Pero... Le puedo jugar incluso un gran buhú del chungo... Aquí... No quiero tampoco que... Que tenga mech... Lo que no sé es si jugar el gran buhú del chungo... Nos va a salir un coste 9... No lo sé tío... Supongo ¿No? O sea... Si tiene un silencio pues ya está... Lo que está claro es que no quiero jugar un espíritu ancestral sobre esto... El espíritu lo quiero jugar sobre Isera... Cuando me... En cuanto me roba Isera va a ser... Eureka y espíritu ancestral... O sea... Es así... Vale... Y luego también es bastante clave... Isera... Ah no... Me queda la fuente es verdad... Vale, vale, vale... Aquí se la ha jugado un poco... Bueno... Si... Si me... Si tiene otro embate... Te la puedo liar, eh... Hostia... Se la ha jugado así en plan... A lo loco... Tiene camorras, eh... O sea... Igual es mejor... Aguantarse... Aguantarse... Esto... Que probablemente... Probablemente... Igual haga él un turno aquí... Es que aquí ya... Si juego esto y esto... Me expongo demasiado una camorra, ¿no? De hecho no voy a hacer ni poder de héroe... No... No... Devastado... Vale... Ok... Y... Lechuza... Ah... Bueno... No lo tiene para esto... No creo que... No creo que juegue con dos... No sé... Ya sería... Un poco... Un poco crazy... Pero bueno... Nunca se sabe... Vale... Vamos a hacerlo, eh... Sí, sin duda... Y esto por aquí... Le voy a tradear esto... Porque puede magnetizar... Y esas mierdas... Y... Y paso... Tiene sentido poder de héroe... Si sale el taunt... Puede ser algo útil... Si no... Puede empeorar mi camorra... Sin más, ¿no? No sé... Vale... Ysera es clave... O sea... Ysera tiene que... Tiene que sobrevivir... De hecho nos queda otro... Otro eureka... Nos queda otro... Joder... Es creo que el tercero... Que me juega, tío... Es que... Es que, tío... O sea... Si quieren tocar esta clase... Tienen que empezar... Por tocar este bicho, tío... A tocar este bicho... Debilitar también un poco... Doctor Boon... Y... Y ya está, tío... Porque... Es que... Es que... O sea... Este tipo de mierdas... Dices... Ah, no... No... No puedes hacer nada... O sea... Contra este tipo de mierda... Supongo... Pues nada... Aquí creo que va a tocar comer... Bastante daño... Pero es lo que hay, eh... A ver... Hombre... Puedo hacer... Ysera despierta... Y tormenta... Como mucho daño, eh... Mucho daño, tío... ¿Qué hacer? Quiero probablemente también hacer esto, ¿no? Vale, probablemente... Vamos a empezar por aquí... Generador de tormentas... ¿Generador de tormentas? Puede llegar a ser... Porque esto, desde luego que no... Esto puede igual ser útil... No sé... Ahora no, desde luego... Pero... Vale... Pues voy a hacer otro espíritu aquí... Y no sé... Si jugar... Ysera despierta... Y pegar con la cara... O... Tormenta... No va a tener tampoco mucho valor la tormenta, ¿no? Sin más... Si tengo... Si tengo mil áreas aquí... Hombre... Afecta a mis bichos... Pero... Sin más... A ver si no puede matar ysera... Otro devastador... Sin más... Me lo jugará, ¿eh? Otro, otro más... Es que... O sea... También es uno de los motivos... Por los cuales el guerrero está tan... Tan fuerte y tan roto... Porque... Es que en una sola partida... No es para nada raro... Que te jueguen igual... Cuatro devastadores... Si lleva dos en su mazo... Y le sale... Uno de poder de héroe... Y otro con el... Y otro con un... Con un esto... Con el Omega esta... Con la carta 1... Con la carta de coste 1... Con el ensamblaje Omega... Pues es muy... Es que es muy factible... Muy, muy factible... Sale otra ysera... Así que bueno... Ni tan mal... Otro Eureka... Pues yo creo que aquí... Lo más... Jugada más tempo posible, ¿eh? Yo creo que sí, tío... Yo creo que es Eureka... Eureka ysera... Y esto... Esto por aquí... Voy a comer bastante daño... Lo sé... Pero bueno... En principio... En principio dos iseras en mesa... Se le puede complicar igual algo... Y van a generarme valor también... Esto la mojida es que me está haciendo daño... Me está haciendo bastante daño... Bueno... También la idea es no dejarle una camorra... Super colisionador... En el ensamblaje... En serio... Es que... Es que... ¿Ves? O sea... Lo que... Lo que está comentando... O sea... Creo que me ha jugado 4... 4 en una sola partida... Pero tú sabes lo que es eso... Que te jueguen 4 devastadores... En una sola partida... Es que... Literalmente no puedes hacer nada... Ya está... O sea... Que te jueguen 4, tío... O sea... Es que no puedes hacer... Absolutamente nada... No... Pero nada de nada... O sea... Es así... Nada de nada... No puedes hacer nada... Tal cual... Yo que sé, tío... Voy a llenar la mesa... A ver si a la vuelta... Puedo igual hacer... Esto... Yo que sé... No sé... Ni idea, tío... Nada... Y... Que no puedes... No puedes hacer nada... Ya está... O sea... No es plan de... Poner a decirte... Cómo lo hubiese hecho tal... Que no... Que no... O sea... Que te ha jugado 4 bichos de estos... Tío... Por favor... Con... Haciéndote 10 puntos de daño... Y con... Con embestir... O sea... Ya está... No hay más que decir... Es eso... Es eso y punto... Es que puede hacer lo que le salga de las pelotas... Tal cual... O sea... Puede hacer lo que le salga de las mismísimas pelotas... Llegados a este punto... Ya... Lo que le salga de las mismísimas pelotas... Pues nada... Eh... Plan de gata y esto... Y poder de héroe... Esto... Supongo que esto... Nos queda otra isera... Pero vamos... No podemos ganar esto... O sea... Tal cual... No podemos ganar esto... Y ya se ha visto el porqué... O sea... Se ha visto claramente el porqué... ¿Nos ha jugado 4 o 5? No sé... No sé exactamente... No sé exactamente... Pero bueno... Para que... Si quieren... Si quieren bajar el potencial del guerrero... Que lo van a tener que hacer... Lo van a tener que hacer sí o sí... Van a tener que... Mira... Bueno... Ya ha gastado la última carta... Van a tener que... No solo tocar boom... O sea... Van a tener que tocar más... Más cartas... Porque si no es una clase... Es una clase... Es una clase que va a dar muchos problemas... Muchos... Va a dar demasiados problemas... Eh... Más y más tío... Juego esto... Que no puedo hacer nada ya... Va a dar muchos problemas tío... Muchos... El... El devastador es una carta muy absurda... Pero es que ya no solo es eso... Es que puede jugarte... En una sola partida... 4 o 5... De una forma... Súper sencilla... Súper sencilla... O sea... Estoy bastante convencido... De que... Tendrán que tocarla... Esta clase al final... Si no... Se va a volver... Una clase... Bastante... Bastante... Problemática en Herston... Bastante... Porque... Lo que ya he comentado... ¿No? Esto acaba de empezar ahora... El... El año del dragón acaba de empezar ahora... Y si... Y si esta clase ya está tan fuerte ahora... Pues imaginaos en el futuro... En el futuro puedes llegar a... Puedes llegar a... Vamos a... A ver cosas que dices... No... No puedo... No puedo... No puedo ganar... Literalmente contra esta clase... Así que nada... Bueno... Vamos a dejar el vídeo por aquí... Eh... La primera partida... Pues bueno... Hemos conseguido ganar... La segunda hemos hecho lo que hemos podido... Lo que buenamente hemos podido... Y... Y ya está... Hasta que te han jugado 4 devastadores... Y... Y has dicho... Bueno... Pues... Pues para casa, ¿no? Bueno... Bueno... Mazo divertido... De los... De los mazos big... Así diría que... La opción más viable... Por así decirlo, ¿no? Probablemente sí... Eh... Si... Si os molan los mazos big y tal... Que suelen ser bastante divertidos... Pues probablemente sea la opción más... Más viable... Para... Para echarte unas partidillas, ¿no? Así que... Poco más, gente... Subiré algún que otro vídeo más esta semana... Me imagino... Eh... Dejaré más vídeos programados... Espero... También han sacado... Alguna que otra noticia de la nueva expansión... Creo que va a tener que ver con... Con el tema de... Liga de Expericionarios... Que a mí es una aventura que me moló bastante, la verdad... Eh... Reno Jackson... Me gustaba mucho... O sea... La mecánica esta de... Si tu mazo no contiene cartas repetidas... Me encantaba... Yo creo que es una de las mecánicas que... Que más he disfrutado... ¿Por qué? Porque... Me gusta mucho crear mazos... Me gusta mucho... Eh... Crear mazos propios... Que no sean copiados ni nada... Y... Y esa era una mecánica que fomentaba mucho... El... El tema del deck building... Y el tema de... Pues crearte tus... Tus mazos así... Con tus 30 cartas diferentes... Y... Y bueno... La verdad es que... Creo que empezó ahí la mecánica de... Si tu mazo no contiene cartas repetidas... Con Reno creo que empezó... Luego ya metieron Kazakus y demás... Creo, eh... Creo recordar que era así... Kazakus me... 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 Me flipaba muchísimo... 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 Y bueno... A ver si meten mecánicas de este rollo... Probablemente igual metan héroes... Rollo... Reno Jackson... Elise... Sir Fildey... Podría ser, ¿no? Podrían meter ese tipo de héroes... A mí la verdad es que... Me flipó bastante el tema de... De... De Liga de Expedicionarios... Y espero que... Que le den un enfoque guay... A esta nueva expansión... Puede que igual esta semana... Salgan noticias de esta nueva expansión... Pero bueno... No las podré subir... Porque como ya os he dicho... No estaré... Así que... Nada... Poco más que comentaros, gente... Voy a dejar el vídeo por aquí... Apoyar este... Apoyar el... El contenido si... Si os mola... Yo también, joder... Pienso en vosotros... Y... Y no estaría... No estaría de más que... Que os acordáis de mí también... En el sentido de... Joder... Dejadme... Un comentario... En plan... Pues bueno... Me gusta tu contenido... Tal... Lo típico... Lo que... Últimamente os suelo pedir, ¿no? Más que nada... Os lo pido porque... Parece que si no lo pides... Tío, es triste... Pero parece que si no lo pides... A mucha gente se lo olvida, ¿no? Y... Yo aquí, pues... Días antes de irme... Podría estar haciendo otras cosas... En lugar de grabar... Que a mí... Me mola mucho el tema de grabar y tal... Pero... Lo que quiero... Que entendáis es que... A mí me lleva mi tiempo grabar también... O sea... Y creo que tampoco cuesta mucho... O no te lleva... Mucho tiempo... Dejar un comentario... Apoyando al... Al creador de contenido... O simplemente dando un like... Si... Si... Sudas un poco de... Andar escribiendo y... Perder el tiempo, ¿no? Entonces... En dar like o... Simplemente poner un contenido... Un comentario... Corto... Tardas segundos... Yo en grabar tardo... Pues media hora... De media, ¿sabes? Media hora por cada vídeo... Y luego pensar... Que mazos vas a subir... Crear mazos... Ideas diferentes... Entonces, pues bueno... A mí creo que me lleva más tiempo... Que a vosotros... Dejar vuestro... Dejar el... El feedback, ¿no? En el vídeo... En la caja... En el cajetín de comentarios... O... O bueno... O de la forma que queráis... Así que nada, gente... Voy a dejar el vídeo por aquí... No me enrollo más... Espero que os guste... Y nos vemos en los siguientes... Adiós... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!